Decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y propuestas llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos y olvido Y no se puede quemar, que está hecha de fuego Y perder ni ganar, que tu amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Pero contigo Quieres ser mi amante Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos La cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me enrucaste al verme Tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Rompese de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es mujer de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Yo pensé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Yo pensé de nuevo y con el mismo pie Y que alguien ríe Doctor No me lo diga, no sé todo Doctor Ya soy mayor y no soy tonto No sé Últimamente adelgazado, doctor Estoy más triste y más cansado, doctor Y no me siento bien Doctor Soy un amante de la vida Doctor Yo sé que no tengo salida, lo sé Que voy Y mi mujer me necesita, doctor Precisamente cuando estamos mejor La vida dice adiós Y mientras me llegue el momento Quisiera ser libre con ella Y hacerla feliz La quiero La quiero La quiero Que no se dé cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que siga las cosas igual Calla Que no se dé cuenta de nada Que no se dé cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que siga las cosas igual Que no se dé cuenta de nada Que no se dé cuenta de nada Que no se dé cuenta de nada, doctor Tú verás como el destino Implacable y no perdona Y por todos los caminos Siempre me vas en contra Con las manos extendidas Con la sed de una venganza Con la dulce esperanza Que no se dé cuenta de nada De que un día volverás Me ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaba de ternura, yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás, lo sé, tú volverás a mí Y el alma en la mirada, con aquel amor sagrado que como tanto los oye Tú volverás, lo sé, tú volverás a mí Y el alma en la mirada, con aquel amor sagrado que como tanto los oye Tú que me das libertad para amar, yo prefiero estar cerca de ti Si así sube encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y se mío tus gestos, tu risa y tu voz Tu palabra, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Con lo que más quieras, no te arranques de mí De rodillas te ruego, no me dejes Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos gris Muchachita Sientes un alivio en tu corazón Ya no estás sola Muchachita Uuuh, uuuh, uuuh Y ojos gris Háblame de tu pasado Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Y a mí huir Muchachita Chicos, hacíamos más de música para todos